20 años que me iba por el mundo, pero me dejó acá más que un sanzonimía. Ahora regresamos a mi tierra y sueño de verla en mi mamá. Lo siento que ha restado de un tiempo, pero de verdad no me importa. Es aquí conmigo la que te gusta, a tu agua no hay necesidad. Ahora me quedé en el cielo, dame tú el amor mío, porque yo soy sincero y me he enamorado. Si no quieres saber de mi amor sobre quién es, yo te llego con mi tierra y mi amor. Emigrado soy en tierra extranjera, ahora quiero estar siempre en mi casa. Porque la muerte está siempre sin cena y nunca puedo entrar en mi tierra.